Bueno Patricia, ahora conoces las ventajas de admirar a Vladimir Putin Nunca se estaba esperando, putitos Ahora sí que ya les cargó el vaquero ¿Tú quién eres, pinche Julián Álvarez? Mi nombre es Denis Me contrataron para partirles el culo en ocho partes Así que tú nos quieres partir el culo a los dos Mira huerco, te voy a aconsejar una cosita Agarra tus morritas y tus carros de daño y regresa a tu rancho, pariente Mueve tus posaderas y deja pasar a dos revolucionarios con sus bigotazos Por favor, tiene más bigote mi tía la nena ¡Ay no! Y creía que los bigotes de tres pelitos de los pubertos eran ridículos ¡No eran de verdad! ¡A huevo que no eran de verdad! Así es como se ve un bigote revolucionario Yo estoy peludo De acuerdo, si me disculpan estoy preparado con treinta dildos chumpos Me advierto una cosa, lo voy a disfrutar Prepárate para gritar mi nombre ¿Cómo se llamaba? Sangrarán, eso fue lo que me ordenó Plankton ¿Plankton te ordenó? Y gracias a eso, después de cuarenta años, podré perder la virginidad ¡Ay no! ¡Prepare sus cuerpos! ¿Tienes un chicle pegado? No se preocupen, esto solo les dolerá hasta el culo ¿Quién necesita su certificado de primaria hora? ¡Un cuadro gigante! ¡No es un cuadro gigante! ¡Este pendejo nos salvó! ¡Vamos a Brosina! ¡Gracias extraño! ¡Espera! ¡No! ¡Patricio es Michael Jackson! ¡Aah! ¡Suscríbete!